Autoridades del Ministerio de Educación y Empresarios por la Educación premiaron a 12 docentes, entre ellos una directora, con el galardón Maestro 100 puntos, en el cual se reconoce el trabajo que realizan los docentes en las aulas, en beneficio de la formación de los estudiantes. Se trata de los maestros Juan Luis Churuc, Carla Portillo, Sergio Flores, Bayron Castillo, Edna Sánchez y Miguel Ángel Pérez, también Nelson Archila, María de León, Daniel Saquik, Alberto Queche, Vilma Queche y Leonardo Chuk. Resulta ser que hay un concurso mundial al mejor maestro del mundo. El ministerio tuvo la buena suerte de asistir este año a la premiación en Dubái y tenemos el reto de en no más de cinco años colocar a varios participantes que pueden salir de la iniciativa Maestro 100 puntos y ganar el concurso del mejor maestro del año. Esto con la intención de fomentar, multiplicar y divulgar las buenas prácticas que hay desde la parte de gestión para los centros educativos a través de los directores y desde la parte del discurso y la estrategia docente en los maestros. La selección de los maestros se realizó por las buenas prácticas educativas que contribuyen a la mejora de las áreas de lectoescritura, comunicación, lenguaje, productividad y desarrollo. Y compromiso para seguir impactando positivamente el aprendizaje de nuestros jóvenes como un aporte a la calidad educativa. Si ellos adquieren las competencias necesarias para la vida y el mundo laboral del siglo XXI, podemos aspirar a tener una Guatemala más educada, próspera y equitativa para todos. El premio consiste en 10.000 quetzales en efectivo, una computadora portátil, una biblioteca personal, electrodomésticos, así como la posibilidad de obtener una beca universitaria o estudiar el idioma inglés, entre otros. Para Deseatev informó Noé Pérez.